Ángel Núñez Cámara Ángel Núñez Cámara nació en 1958 en Baños de Valdearados, un pueblecito del sur de la provincia de Burgos, donde transcurrió su infancia. A los 12 años, sus padres le ingresaron interno en el seminario de los hermanos maristas de Aranda de Duero, donde cursó estudios hasta los 15. Luego estudió bachillerato en el Instituto Sandoval y Rojas de la misma localidad. A los 18 comenzó a trabajar como administrativo, recorriendo las ciudades y los pueblos más importantes de Castilla y León. En 1992 se traslada con su familia a Barcelona, donde contacta con Juan Gutiérrez, profesor de literatura y teatro, y empieza a escribir sus primeros versos y ensayar teatro por esta época. Publica algunas de sus primeras poesías en la revista Zen. Unos años después adquiere en propiedad la librería Augusta de Barcelona, que regenta durante varios años, y posteriormente se traslada a vivir a la ciudad de Valencia, donde sigue en la actualidad con su creación literaria. En 2021 publica, en colaboración con Europa Ediciones, su nueva obra titulada Glauco, verde claro. Y hoy tenemos la oportunidad de entrevistar a Ángel sobre la misma. Hola Ángel, ¿qué tal estás? Buenos días. Buenos días. Hola. Mira, cuéntanos un poco de tu nuevo libro. ¿De qué se trata y de qué va? Bueno, el libro, como ya dice el título, es un poco de verde, es transitar por los caminos de distintas zonas de España, sobre todo la Comunidad Valenciana y Aragón. Y es una prosa poética que va describiendo un poco las diferencias en el camino. Esa sería, digamos, la primera parte que se compone de dos terceras partes del libro, afortunadamente. Luego hay una tercera parte que es más poesía pura, que ya es un poco más íntima y con más ritmo, más poesía pura. Vale, mira, ¿cuándo surgió durante tu vida exactamente este estímulo hacia la literatura? ¿Durante los años en Barcelona o ya tenías esta pasión? Sí, bueno, yo ya en adolescencia escribía una poesía, pero principalmente me dediqué más a ello con más intensidad en Barcelona. Ahí fue, y conozcí a un profesor del cual es encantado, se llamaba Juan Gutiérrez, se llamaba, que ya falleció. Y bueno, él me introdujo más en el mundo literario y empezamos juntos después y ahí teníamos más intensidad. Vale. ¿A quién tú aconsejarías la lectura de este libro? ¿Es un libro para todo tipo de público? Sí, es un libro para todo el mundo. Yo a mí me gustaría, además, creo que en este momento sea la actualidad, que la gente... ...lo importante que es y lo maravillosa que es, sobre todo esto. Creo que cualquier persona y todos los niños lo entienden perfectamente. Bien. Y para ti, personalmente, escribir, ¿qué significa? ¿Qué es para ti la poesía? ¿Y cuándo es tu mejor momento para escribir poesía? Pues, la poesía para mí es una manera de ser, un modo de vivir. La poesía no es algo aparte que de repente te pones a escribir y a hacer poesía. Es una... Es un mundo de... ...y de sentir que va contigo, que te acompaña prácticamente. Entonces, yo, normalmente, anastrivo es cuando me llega o... ...y cuando siento algo que realmente creo que es poesía. Me pongo nota, siempre llevo algo para apuntar. O si no, en el módulo, y en el módulo es mi agenda. Pero, luego, en casa, claro, hay que trabajarlo, hay que darle forma un poco y hay que hacerlo que sea habitario, ¿no? Vale. Tengo una última curiosidad. ¿Estás trabajando ahora mismo en algo nuevo? ¿Tienes un nuevo proyecto literario? Sí. Yo siempre estoy escribiendo. Es que no es, como yo te digo, no es... Es una manera de ser. Para mí, la poesía, yo le debo muchísimo. Siempre me he acompañado en los momentos más difíciles, cuando más me he apoyado en ella. En momentos de... También, o sea... En la poesía, después, me deja un poco la vida. Pero... Pero una vida poética, ¿sabes? No la vida práctica, digamos. Claro. Claro. Muchas gracias, Ángel. Quedamos a la espera de leer más de tu parte. Ya está. Me he amado. Gracias. El glauco verde claro no es más que un color. Pero en esta historia es el color que forma el fondo. El color que une las historias de tres amigos de la infancia. Ángel, Fernando y Juan. El glauco es el color que acompañó Ángel durante sus inmersiones en los verdes paisajes que lo rodeaban. El color que lo mantuvo unido a sus amigos de la infancia. El color que nos acompaña durante este viaje. Un viaje en el que el autor nos lleva de la mano y nos acompaña a descubrir la historia de su vida. Glauco verde claro está ahora disponible en librerías y plataformas digitales. Una publicación de Europa Ediciones. La historia del mundo Una publicación